Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida ¡Ven y bien carabajas! ¡Se enseñan a mi corazón! ¡Ven y bien carabajas! ¡Se enseñan a mi corazón! ¡Ven y bien carabajas! 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 ¡Ven Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre y de contarte lo mucho que te he añorado. A la que falta mi alma. De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un baile.